Enoch Hidalgo llega a su casa apurado tras atravesar una quebrada inofensiva a simple vista, pero que con los aguaceros de la estación lluviosa se convierte en una grave amenaza porque puede llegar a ser un torrente incontenible. Su hogar está en el territorio indígena de Boruca, al sur de la provincia de Punta Arenas. En el paisaje de la comunidad predomina la naturaleza, los caminos son de tierra y se siente la quietud de la vida rural. Su historia la dio a conocer Naciones Unidas tras una visita que realizaron al territorio ubicado en el Cantón de Buenos Aires. Enoch tiene nueve años, es estudiante de cuarto grado de la Escuela Indígena San Joaquín de Boruca y su hablar tímido no esconde su tristeza por la imposibilidad de ir diariamente a la escuela debido a la pandemia, lo que cambió su vida y su forma de aprender. Enoch vive con sus tres hermanas, Génesis, Kristen y Tamara, así como con sus padres, las gallinas y al menos cinco perros propios y vecinos que reciben con curiosidad y ladridos a todo el que se acerca. En Boruca hay 26 escuelas y en ellas 157 estudiantes en educación preescolar y 527 en educación primaria. Todos ellos han tenido que lidiar con el mismo desafío, la pandemia por COVID-19 y la suspensión de clases presenciales, que sacaron a relucir los problemas de conectividad, la falta de dispositivos adecuados y todas las dificultades para aprender a distancia. Las autoridades educativas suspendieron las clases presenciales a partir del 17 de marzo de 2020 y aunque el objetivo era reanudarlas en el transcurso de los meses, la propagación del virus y sus consecuencias han alterado el calendario escolar y no todas y todos los estudiantes han tenido la oportunidad de regresar a los colegios. De hecho, la tercera ola de la pandemia volvió a golpear con fuerza a los centros educativos y como medida para limitar la movilidad en todo el país y reducir los contagios, el Ministerio de Educación Pública aplicó una interrupción del curso electivo desde el 24 de mayo y hasta el 9 de julio de 2021, de modo que el calendario escolar del 2021 se extendió hasta el final de enero de 2022. En ese contexto son precisamente los estudiantes de centros rurales y de zonas en condición de vulnerabilidad, como los territorios indígenas, los que más han sufrido las consecuencias del impasse educativo. Rafael Rojas, director de la Escuela Líder Dori Stom de Boruca, dijo que nunca antes vivieron en una situación como esta, de trabajar a distancia, donde la gran mayoría de los estudiantes no tenía conectividad, pero sí tenían dispositivo, y el que tenía dispositivo no tenía conectividad. Ante una situación tan compleja, se decidió trabajar con materiales impresos, pero eso también traía consigo una estrategia evaluativa complicada, falta de tiempo para entender y poco a poco, con base al alineamiento, se fue trabajando durante este tiempo. El 4 de enero de 2022, el Ministerio de Educación Pública anunció la reanudación de los servicios educativos presenciales en las escuelas públicas y privadas del país para el curso lectivo 2022, a partir del jueves 17 de febrero y hasta el 22 de diciembre. Este anuncio llena de alegría a Enoch y a miles de estudiantes quienes esperan ansiosamente el retorno continuo a la escuela para aprender y compartir con otros niños y niñas.